Amigas y amigos vairaguatenses, los saluda su amigo Mario Valenzuela. Quiero decirles que estoy muy agradecido con Dios, con la vida y con mi partido, por darme la oportunidad de ser su candidato a diputado local. Como diputado, me comprometo a que desde el Congreso del Estado apoyaré incansablemente al gobernador Jesús Vizcarra y al presidente municipal Ángel Robles, generando leyes y presupuestos que se traduzcan en beneficio de todas y todos los vairaguatenses por igual. Porque tengo capacidad y experiencia, porque aspiro a tener un vairaguato de oportunidades a través de su transformación y como diputado voy a trabajar por ello y no voy a fallar. Les pido humildemente su apoyo y su voto este 4 de julio para Jesús Vizcarra, para Ángel Robles y Mario Valenzuela. Porque con Jesús Vizcarra, con Ángel Robles y Mario Valenzuela, juntos vamos por la transformación de vairaguato, con trabajo y resultados, lo vamos a lograr.